Tantas palabras Que matan algún recuerdo Que se van y se van Si el corazón no responde No hay más que dolor No pares, no te detengas Que yo aquí estoy Con los brazos abiertos de par en par Con el viento a favor empujando más Yo a tu lado Aunque no puedas verme Aquí estaré Conmigo y mis sueños Te seguiré Yo a tu lado Arriba Atrapa fuerte el momento que te dio La paz Las balas pasan rozando Y ahí estás De pie Aunque se quiebre tu alma Siempre aquí estaré Con los brazos abiertos de par en par Con el viento a favor empujando más Yo a tu lado Aunque no puedas verme Aquí estaré Con mi voz y mis sueños Te seguiré Yo a tu lado Con mi voz y mis sueños Cuando el dolor Quiebre tu fe Te abrazaré Como un surgir Rayo de luz Te esperaré Con los brazos abiertos de par en par Con el viento a favor empujando más Yo a tu lado Aunque no puedas verme Aquí estaré Con mi voz y mis sueños Te seguiré Yo a tu lado